Argentina lleva reclamando las Malvinas desde que fueron arrebatadas en 1833. Desde entonces, algunos han hecho bastante por recuperarlas, otros menos y otros simplemente cagarla. Pero además de ser reclamadas por argentinos y británicos, estas islas estuvieron a punto de pasar a ser soberanía alemana en una ocasión. En el verano austral de 1914, una vez comenzada la Primera Guerra Mundial, Alemania daba por perdida sus colonias en China. Más precisamente la concesión que tenía sobre la bahía de Kiao Shou, ya que dicho territorio se encontraba rodeado por el imperio japonés y por las colonias británicas cercanas. Por lo que el comandante Maximilian von Spie decidió abandonar las colonias alemanas en China, ya que era prácticamente un suicidio el defenderlas. Teniendo en cuenta el armamento inglés y japonés, comenzó a dirigirse hacia el sureste a través del Pacífico, que aunque era un camino más largo hacia Alemania, era más seguro, aunque era pesimista sobre sus posibilidades de todas maneras. La flota alemana logró cruzar el Atlántico sin problemas, pero una vez que comenzó a bordear las costas sudamericanas, se encontró con una flota británica el 1 de noviembre de aquel año, a la altura de Concepción, en Chile. Que por cierto, si te interesa saber cómo se pudo haber desarrollado la primera ciudad anarcocapitalista del mundo aquí mismo, en Concepción de Chile, te dejo este video. Para fortuna de los alemanes, la batalla de Coronel, en Chile, no dejó ninguna baja. Salieron victoriosos ante los británicos, quienes perdieron más de 1.600 hombres y dos cruceros blindados, que se fueron a pique. Además, esta fue la primera batalla naval perdida por Reino Unido en más de un siglo. Como dato de color, los alemanes pasaron en Valparaíso un par de días después de la batalla y fueron recibidos como héroes por los chilenos. Después de esto, los alemanes siguieron bordeando la costa chilena, parando en la bahía de San Quintín, donde se realizó una ceremonia de entrega de 300 cruces de hierro, por lo bien que se había llevado a cabo la batalla contra la flota inglesa. El plan de volver a Alemania seguía en pie para los oficiales, aunque para este momento solo les quedaba la mitad de sus municiones. El suministro no se podía reponer y era difícil incluso obtener carbón. Por otro lado, los servicios de inteligencia le informaron a la tripulación que habían barcos británicos estacionados en el Río de la Plata, y que no había ningún barco de guerra defendiendo las Islas Malvinas. Este último dato convenció al oficial Schppi de continuar rumbo a Alemania. Así que ese mismo día zarparon hacia el Cabo de Hornos, donde llegaron el primero de diciembre, aunque terminaron anclando en la isla Picton, donde permanecieron durante tres días. A lo largo de ese tiempo avistaron el barco carbonero británico Drummer, que se dirigía hacia San Francisco. Lo interceptaron, vaciaron todo su carbón y lo hundieron. Ese mismo día, Schppi decidió que tomaría las Malvinas antes de emprender el regreso a Alemania. Esto último se planteaba como innecesario, ya que con la inesperada toma del Drummer, tenían suficientes recursos y no les hacía falta tomar las Malvinas para reabastecerse. La mayoría de los capitanes se opusieron a Schppi en esto, pero aún así se decidió continuar por el simple motivo de que las Malvinas se creían desprotegidas y serían un objetivo demasiado fácil. El 8 de diciembre, la flota alemana ya estaba cerca de las Malvinas, disponiéndose así a entrar a Puerto Argentino directamente. Los alemanes fueron sorprendidos por varios disparos de una fuente desconocida. Esto fue suficiente para que los barcos alemanes frenaran su avance. Además, esto les dio la oportunidad a los británicos de salir del puerto y avistar a los buques alemanes. En este momento, Schppi y su tripulación habían decidido adentrarse en el océano para perder de vista a los barcos británicos, pero estos decidieron seguirles. Ante tal situación, Schppi decidió hacerle frente a la armada británica con sus cruceros blindados para darles la oportunidad de escapar a sus cruceros ligeros. Durante la primera parte de la batalla, se creía que los alemanes podrían ganar el encuentro debido a su ventajosa posición, ya que el viento soplaba a su favor, haciendo que todo el humo de los barcos obstruyera la vista de los ingleses, volviéndolos un objetivo más fácil. Pero esto no evitó que la armada inglesa, siendo superior en número, tecnología y teniendo un desgaste menor, con una tripulación más fresca y saludable, ganara la batalla. Las bajas y los daños fueron extremadamente desproporcionados. Los británicos sufrieron muy levemente. El almirante Schppi y sus dos hijos estaban entre los muertos alemanes. Los sobrevivientes alemanes rescatados, 215 en total, se convirtieron en prisioneros de barcos británicos. Como consecuencia de la batalla, el escuadrón alemán de Asia Oriental, que era la única formación naval permanente de ultramar alemana, dejó de existir. Se puso fin a las incursiones comerciales en altamar por parte de los buques de guerra regulares de la Kaiserlich Marien. Sin embargo, Alemania puso en servicio varios buques mercantes armados como asaltantes comerciales hasta el fin de la guerra. En general, se creía que Schppi fue engañado por el almirantazgo alemán para que atracara en las Malvinas, la cual era una base de abastecimiento de combustible de la Marina Real. Después de recibir la información de inteligencia de la estación inalámbrica alemana en Valparaíso, que le informó a la flota que Puerto Argentino estaba libre de buques de guerra de la Marina Real, a pesar de la objeción de los tres capitanes de sus barcos, Schppi procedió a atacar. Sin embargo, años después, en 1925, un oficial naval alemán, Franz von Rintelen, entrevistó al almirante William Reginand Hall, director de la División de la Inteligencia Naval del Almirantazgo, y se le informó que el escuadrón de Schppi había sido atraído hacia los cruceros de batalla británicos por medio de una señal falsa enviada en un código naval alemán descifrado por criptógrafos británicos. Esto también significa que si los buques británicos no se hubieran encontrado en el río de la Plata en aquel momento, y no se hubieran preparado para la batalla de Malvinas, a la armada inglesa cuando llegaron, los alemanes podrían haber tomado fácilmente la isla y reponerse para hacerle frente a la armada inglesa cuando llegaran a las islas. Además, teniendo en cuenta que la población de las Malvinas en esa época era de aproximadamente 2.200 habitantes y la tripulación era aproximadamente el mismo número, fácilmente podrían haber sido sometidos por Alemania. Pero, dado que esto no pasó, nunca sabremos cuál habría sido el destino de las Malvinas alemanas. Quizás si la triple entente ganaba la guerra, se hubiera afirmado que Alemania quedaría en posesión de las islas, o quizás hubiesen sido intercambiadas con Argentina por recursos. Podrían haberlas retenido y haberse atrincherado en ellas hasta el final de la guerra, o simplemente hubieran tomado todos los recursos necesarios para volver a Alemania. Pero lo que sí es seguro, es que esto hubiera ayudado a disolver el poderío británico de la zona. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte si te gustó el video y comentar sugerencias para futuros videos. Hasta pronto.